y que ella siempre me tuvo presente, resulta que yo borré, pero ella nunca me sacó de su mente, parece que no se olvidó. Bueno, qué bien, qué bien, aquí estamos de vuelta por Cacu 94.5, hoy un súper contenido, ya vi lunes, recuerden que en breve, el top ten de Euro Evolution. Bueno, en esta ocasión, yo me siento contento y me place mucho, señores, presentar a todo el país a un artista que ciertamente yo yo lo vislumbro y lo puedo catalogar como uno de los más completos y uno y uno de los artistas que ciertamente en este momento es la cara, la cara y la imagen de lo que es la música urbana. Increíble hermano. Te lo digo yo de mi punto de vista. Ajá. El Osuna dominicano, que lo he dicho aquí. Sí, 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 sí. Saben que no es porque vamos a hablar con él para mí, el Osuna dominicano es el muchacho. Pero ciertamente cuántas condiciones, cuánta calidad, señores, cuánto, qué repertorio. El machado de este país. Y sobre todo, qué flow tiene mi hermano, el nene que está en línea. Sí, sí, sí. Bella telefónica a la cual damos bienvenida. ¿Cómo estás, nene? Saludos. Todo bien, todo bien. Buenas noches a todos los muchachos por ahí, desde que hago con que radio también que esté en sintonía. Estamos activos. La estoy organizando un par de vainas aquí, que voy mañana para Colombia. Esa entrevista, esa entrevista yo se la debo. Tengo que sentarme y hablar con Santiago y el mismo doctor. Gracias mi hermano, gracias. Un placer para nosotros. Te va mañana para Colombia entonces, hermano. Sí, mañana, mañana prendemos viaje para Colombia. Vamos a rodar lo que es un audiovisual del tema lunes para el que puede. Esa es otra propuesta, aparte del que sorteo hoy, que voy a soltar hoy. Ok. Y lo vamos a soltar en secuencia, si papá Dios lo permite. Y después estamos soltando eso. Mira, nene, yo escuché que tú hablabas que decir o decir que tú venías con tres temas consecutivos, pisado, y este es uno de los temas, ¿no? No, yo no dije cifra. Tienen temas pisados en bacanería para complacer a Santiago. Es verdad. Oye, Santiago tiene un dolor contigo. Tanto se falsifica, tanto se falsifica por la producción de esos temas. No. Oye, él estaba, yo estaba con él anoche, y él, y él tiene un dolor contigo por eso, que, que, que ha pasado, que porque el nene en estos tiempos no está soltando música. Me ha hablado del tema, eh, lunes para el que puede, que él está enamorado de esa canción. Sí, sí, todos, todos los tigres me dicen que el nene promete mucho, y yo soy uno de los que ha puesto a él, es decir, y vamos a darle por encima, yo sé que el público también le va a gustar, porque lo hicimos con todo el corazón, y es para que se identifique el que lo tenga. Ok. Nene, ¿qué pasó en estos meses? Que vi en estos meses un nene, eh, trabajando, eh, actividades, viajando, etcétera, etcétera, pero, eh, tu promoción musicalmente hablando, no la vi tan intensa como cuando comenzaste tu carrera, que, que tuviste ese boom de seis, siete canciones pegadas. El problema ha sido que, como tú sabes, yo me, me, me tomo mi tiempo para hacer cada tema, y decidí tomar por lo menos uno o dos meses, ya para trancarme, ya eso es el resultado, ya tengo, gracias a Dios, cinco temas, eh, preparados, listos, para soltar la secuencia, ya en la, eh, desde que se, desde que empiece la temporada, no es mal. Pero bien. Ok, ya sabemos que te vas para Colombia mañana, bien, eh, vas a grabar un audiovisual, pero ¿cómo está el nene en este momento, o sea, tu carrera a nivel internacional, nene? ¿Cómo tú la defines realmente? Bueno, eh, eh, en realidad, ahora mismo prometen mucho, ya que a diario recibimos reportes de ecuatorianos, venezolanos, colombianos, mexicanos, dándonos reportes de que están, de que siguen mi música, de que, de que, tú me entiendes, tan activo, entonces, eso es lo que ahora, hasta ahora nosotros, eh, no dicen, como dicen, los parciales de la carrera. Eh, nene, eh, realmente, discúlpame por tocar este tema, que sé que es un poquito, es un poquito tenso, ¿qué ha pasado con el asunto de tu firma, con la compañía de, de Fancy Records, que es lo que se llama, ¿qué ha pasado con el asunto de esta, de esta firma, que sé que, de una u otra manera, te ha traído problemas, más, más bien restarle, eh, por un lado a tu carrera, que, que sumarle, ¿qué ha pasado, y cómo se va a resolver eso? No, en verdad, ya gracias a Dios, todo está en suerte, ya gozamos de, de publicarlo, de hacerlo público, ante la, ante la gente, de que entre Fancy y el nene de la buena zona, no hay ningún tipo de problema. Ahí, espérate, espérate, entonces, oficialmente, ya el nene no tiene, no pertenece a esa compañía? Eso lo voy a dejar, vamos a decir, en incógnita, pero, eh, ya, se están haciendo negociaciones, tú sabes, para soltar la cosa de buena manera, y que se siga trabajando normal. Pero ya, gracias a Dios, si Dios lo permite, el nene va a ser independiente, y se va a seguir trabajando. Pero la compañía normal, seguimos trabajando, gracias a Dios, todo, que bueno. Que llegó a un acuerdo, y nada, experiencia, tú sabes, para seguir. Ya. ¿Tienen idea de, de que en algún momento, vamos a poner que mañana, en unos meses, eh, luego del éxito de estos temas, que yo sé que van a ser exitosos, venga a otra compañía y quiera firmar al nene, crees que tú vuelvas a firmar con otra compañía, o quieres seguir trabajando con, con tu equipo, como, como iniciaste? Se siente bien el gustico, así, de que de uno se lo solo, ahora ya que uno, como quien dice, adquirió experiencia, tú sabes, no vamos a decir que fue un error, porque al final, yo entiendo que me sumó de alguna manera u otra, pero sí me dio muchas cosas, ¿entendés? Y una de ellas que si yo, si yo puedo hacer, si otro lo puede hacer, ¿por qué yo no? Exacto, exacto. Nene, tú te estuviste presentando en los premios de verano, hace ya un tiempecito, más sin embargo, no has sido nominado, ¿cómo tú evalúas esto, hermano? ¿Cómo yo qué? O sea, tú te estuviste presentando en el soberano, ¿verdad que sí, en la premiación? Sí. Más sin embargo, no has sido nominado, ¿cómo tú evalúas esto? Eh, de hecho, yo lo vi más bien como una oportunidad, y no como yo ponerme de, 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 de arrabiar, de rabioso, ah, que no me nominan en esto, porque al final eso, de alguna manera u otra, a mi carrera le combinó mucho, ¿entiendes? Y si ellos no, no lo aceptaron para este año, pues yo conforme, si me llamo para otro, yo acepto normal, yo no voy a estar con esa, con esa, como, con esa arrogancia, digo, que no, que el nene no va a fallar. Rencor, con rencor. Exacto, con rencor, yo no, 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 no pienso manejarme así, que. Nene, el bombardeo musical que viene de tu parte ahora, después de este tiempo trancado, grabando, eh, es, ¿de qué línea viene? ¿Viene trap? ¿Viene reggaetón? ¿Viene dembow? ¿Viene romántico? ¿Viene para la calle? ¿Cómo viene? Eh, viene de cada cosa un poco, le vamos a dar. Sí. Viene reggaetón, viene de, eh, proba así a los mujerieros, viene trap, vienen vainas románticas, viene de todo, yo siempre, a mí siempre me gustaba eso, dale a cada quien, porque entiendo que el público es mejor general, niños, jóvenes, viejos, ¿entiendes? Qué bueno. ¿Cuál tú entiendes que es el éxito, eh, más grande que, que, que tú tienes? Entre, entre tu repertorio, ¿cuál es el éxito que más la gente, eh, hizo suyo? Eh, popularmente, ya en lo que es el patio, en mi país, en la chanty, porque, eh, por ese tema que mayormente la gente me conoce, y me dicen, déjame la chanty, pero yo canto los otros temas y me los responden igual, o quizá mejor que la chanty. Ejemplo, ahí también hace falta, eh, sin maquillaje, mujeriego, ¿tú entiendes? Que al final yo no sabría decirte, porque todito lo aceptaba. Bueno, en todo, en todo este proceso, hermano, en todo, en todo este camino que tú has tenido ya de estos inicios, ¿qué tú entiendes, eh, qué ha sido para ti quizá lo más difícil, como artista, como solista, ya? Bueno, lo más difícil, yo entiendo que ha sido, eh, eh, el estilo de vida que ahora tengo que llevar, ¿tú entiendes? Son muchas responsabilidades para, para mi corte edad, y tuve que asumir, eh, así de pronto, ¿entiendes? Y son cosas que, para todo similar, tienes que tomar tu tiempocito, aparte de que todo el mundo encima de ti, hay gente que quiere hacerte daño, gente que quiere hacerte el bien, pero tú ya, con el miedo de lo que ya te han hecho, tú lo bloqueas, ¿entiendes? Y un sin número de cosas, el que no paso tiempo con mi familia, mi mamá. Sí, sí, sí. Mi abuela, etcétera, y muchísimas cositas, pero al final yo entiendo que, que es un sacrificio, y a mí me gusta mi trabajo, yo. No, y más, más importante que eso, que saber que, aunque tú no lo estés viendo tanto a tu familia, ellos están súper orgullosos del éxito que tú estás teniendo, mi hermano. Estoy así, gracias a Dios. Es como tú dices, estamos súper orgullosos, y por ello es que yo hoy en día sigo adelante y no me dejo. Nene, colaboraciones con artistas dominicanos, ¿no vienen ahora? Eh, sí, de hecho estamos, eh, con Mosa de la Parra, la primera que voy a soltar. Eh, sí, viene vainita con Mosa, el Mosa de la Parra. Y con, y con los Boris, con los Boris. Sí, está. Con, mira, mira, con Black Point, mira, atención. Ajá, dale. Con Black Point. Ajá. Viene un tema. Una bomba. Yo no voy a decir más ya. No voy a decirle más. Con Black Point viene una vuelta feita. Una granada, una granada. Fea, fea, fea. Yo cuando le escucho un buen granón. Ay, mi madre. Más o menos, ¿cuándo sale esto con Black Point? Eso, estás ready. Te lo dije en secuencia, cada quince días usted me escucha un tablado. Ay, santo padre. Nene. Eh, Nene, del... Mayormente, tú sabes cómo está el movimiento urbano en la calle. Del uno al diez, ¿en qué posición tú te catalogas ahora mismo? Es que, mire, yo, yo no, yo no, en verdad no podría, yo no soy así, en verdad, madre. ¿Tú entiendes, bebé? Yo mismo hay que catalogar, que yo sé. Sí, pero uno más o menos tiene. Quienes saben, quienes saben, y los que te colocan son el público. Eh, lo que ellos digan. Yo estoy haciendo mi trabajo, al igual que tú dices, quiero hacerlo lo mejor que yo pueda. Vamos a ver, ¿qué? Yo estoy dando mi 100% lo que el público diga, bebé. Bueno, Nene, ciertamente, hermano, Chico Sandy, de este lado, desearte suerte, muchas bendiciones, y entiendo que el camino que has tomado es el camino correcto, y sobre todo, la calidad musical que tú le ofreces al público, es lo máximo y lo mejor que se puede esperar. Así que, desde ahora, desearte suerte, y que sigas creciendo musicalmente, y que los, las colaboraciones, los features, y todo esto, sean, sean siempre de éxito, ¿ok? Gracias, mi hermano, y gracias a ustedes por la oportunidad, siempre, eh, abrimos su puerta. Y Santiago, ¿dónde está? Que no lo oigo. Ah, no, Santiago, está de viaje, está de viaje. Para el premio Billboard, para el premio Billboard, estén en Miami. Oh, yo pensé que le iba a estar ahí, el bandido. No, 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 tuvo que salir. Bueno, hermano, un abrazo y bendiciones, ¿ok? Igual con ustedes, cuídense por ahí, esperen lo nuevo, que sale hoy a la 11.59. Seguimos también. Bueno, un abrazo, un abrazo. En breve, en breve, en breve, el super top ten de Eurovolution aquí en Alofoque, eh.